Que separe el mundo Me quiero bajar Que empuje la parja Hoy quiero cantar Que separe detrás Si quiere en la esquina Que la voz se afina Y quiero cantar Me voy a la gloria Decía el trovador Brindo a la memoria Y evoco al cantor Yo de mil amores Les vengo a cantar Versos que me inspiran Soy sentimental Evocando al cantor ¿A quién? Alfredo Leturia 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 Cantor de la victoria, quedaste en la memoria Cantor de la victoria, quedaste en la memoria Evocando al cantor, ¿a quién? Alfredo Leturia 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 Figuras en par, en el criollismo Evocando al cantor Evocando al cantor